Hola, queridos amigos. Estamos viviendo la sexta semana del tiempo de Pascua. Nos acercamos hacia la gran fiesta solemne de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo y la consecuente venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y hoy meditamos esta frase, la verdad, la verdad completa. Nuestro Señor dirá en su paso por este mundo, dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos preguntamos, ¿de qué verdad está hablando? ¿Hay acaso una o muchas verdades? La verdad total, completa. ¿Es algo posible entre nosotros? ¿Una sola verdad que se impone a nuestras verdades particulares? ¿Cuál es entonces esta verdad que ha sido proclamada por Jesús de Nazaret? Antes de su paso, muchos siglos antes, en varias regiones del mundo, en otras culturas y en otros códigos de comunicación, se han proclamado otras verdades filosóficas, verdades sociales, culturales, antropológicas. ¿Cómo esto es posible? Jesús dirá, a propósito de la misión que Él ha venido a cumplir, la voluntad del Padre es su santificación, asimilando de esta manera la unión que Él experimenta con su Padre. Unión en la oración que se constituye en alimento de su ser. En la oración personal, cuando Jesús llevaba a los discípulos a un monte, a orillas del lago, a un jardín de los olivos, y se ponía en oración, en la relación de amistad con su Padre. El mismo Jesús dirá en otra parte del Evangelio, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Esta es la verdad de Jesús. Jesús. Dice el Evangelio, Él les amó hasta el final. Jesucristo no se aleja de la hora, no rechaza la copa de su Padre preparada. Él no caerá en el engaño del relativismo de Poncio Pilatos. Él no se lavará las manos para no obrar en la injusticia, como lo hizo Poncio Pilatos, lavándose las manos, sabiendo que este hombre dice, yo no encuentro en él ningún motivo de condenación. Sin embargo, claro, Él acepta. Él acepta, Él sabe que la verdad es la inocencia de Jesús, pero no acepta esta verdad, sino su verdad. ¿Por qué obra de esa manera? Porque todo estaba previsto. Dice el mismo Jesucristo, yo he venido para esto, para cumplir una misión. Jesucristo va a obrar y a alcanzar hasta las últimas consecuencias su misión. El mismo dirá, nadie me quita la vida, yo la doy, porque tengo el poder para darla y para recuperarla. El Señor tiene ese poder y nosotros bautizados también tenemos este poder de dar la vida. Porque dice el evangelista San Juan en su primera carta, dice, pero ustedes han sido ungidos por el Santo y han recibido todos conocimiento. En el fondo de nuestros corazones, queridos hermanos, nosotros sabemos, nosotros recibimos este testimonio en nuestro espíritu. Sabemos en nuestro interior que la felicidad del hombre consiste a amar como Cristo nos ama. Así serán salvados todos los hombres. Nosotros sabemos cuál es la verdad, no la nuestra. La verdad que se impone, no nuestra verdad filosófica, nuestra verdad científica, sino la verdad total. El mismo Jesús la dirá, lavándonos los pies los unos a los otros. Es el mismo Hijo de Dios quien nos ha enseñado con su ejemplo. Cuando lo hemos visto ensangrentado y desfigurado en la cruz, pero después cantando y exultando en el momento de la resurrección, brillando como la luz en el cielo, en toda su potencia, con un cuerpo nuevo, resucitado. Y cuando nos podemos recordar, recordamos lo que Él había dicho. Esta frase maravillosa. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Jesucristo lo ha hecho. Esta es la verdad. Hermanos, dar la vida por sus amigos. Renunciar a su vida. Aquel, si alguien busca su vida, la perderá. Pero si pierde su vida, la encontrará. Magnífico, hermanos. Que Dios nos pueda dar esta gracia en este tiempo pascual. Levantando los ojos ya. Levantando los ojos al Señor que se va. Dice el Evangelio que los apóstoles no se entristecen. Al contrario, saltan de alegría, exultan, gritan, cantan. Porque saben que el Señor ha ido al cielo. Dice el Evangelio que los apóstoles no se entriste en este tiempo.